Ayudantes del vecindario. Escrito por Jennifer B. Gillis. Ayudantes del vecindario. El trabajo de las personas que aparecen en este libro es ayudar. Ellas prestan su ayuda de muchas maneras. ¿Conoces a alguien que ayude como lo hacen estas personas? Un policía. ¿Necesitas cruzar la calle? Un policía te puede ayudar. Los policías protegen a la gente. Hay policías en tu barrio. Bombero. ¿Hueles el humo? ¿Puedes llamar a los bomberos? Los bomberos apagan los incendios. También protegen a la gente. Oficial de control de animales. Nunca toques a un animal que no conoces. Llama a un oficial de control de animales. Los oficiales de control de animales ayudan a los animales que están heridos o perdidos. Los llevan a albergues para animales. Mecánico. ¿No funciona tu bicicleta? Un mecánico te puede ayudar. Los mecánicos arreglan cosas. Hay mecánicos que arreglan carros y otros que arreglan bicicletas. Bibliotecaria. ¿Buscas un libro? Una bibliotecaria te puede ayudar. Las bibliotecarias ayudan a la gente a encontrar información. También ayudan a encontrar libros. Trabajador social. ¿Tienes un problema en tu casa o en la escuela? Un trabajador social te puede ayudar. Algunos trabajadores sociales ayudan a los jóvenes en la escuela. Otros visitan a las personas en sus casas. Enfermera. ¿Hay algún enfermo en tu casa? Una enfermera te puede ayudar. Las enfermeras van a las casas. Cuidan a las personas que no pueden salir de sus casas. Doctor. ¿Sufriste un accidente? Un doctor te puede ayudar. Los doctores ponen puntos para cerrar una herida profunda. Pueden enllezar un brazo o una pierna rota. Una dentista. ¿Tienes dolor de muelas? Una dentista te puede ayudar. Los dentistas arreglan los dientes que tienen caries. Hasta pueden sacar un diente flojo. ¿Nos telling los ejercitos? ¿Habria la cuenta? ¿Tienes dolor de muelas? Pueden salir a la COUNTA. Si te puede ayudar. CT. ¿Art provincia? ¿Tienes dolor Gracias.